Lando Norris llegó en segundo lugar del Gran Premio de México, una carrera que ganó el español Carlos Sainz con Ferrari, después de que a Max Verstappen le dieron 20 segundos de castigo por su lucha contra el piloto de McLaren. Después de una investigación del incidente, Verstappen se hizo merecedor de una primera penalización de 10 segundos, después, el neerlandés recibió otra penalización de 10 segundos por una salida de pista para, según los jueces, sacar ventaja de su duelo contra Norris. Siempre va a estar en juego, siempre va a ser duro con Max. Él nunca va a hacer la vida de nadie fácil, especialmente la mía en este punto del año, pero creo que lo de hoy no ha sido justo. Ha sido una carrera limpia y por lo tanto, creo que se ha llevado su merecido, tiró sin escalas Lando, quien acusó al volante de Red Bull como, un chico peligroso. La batalla por el campeonato de pilotos está que arde, con Norris segundo y 315 puntos, por 362 de Max Verstappen, mientras, Charles Laclerc se quedó con 291, a falta de cuatro grandes premios para la conclusión de la temporada. Está claro que no importa si gana o es segundo, su único trabajo es vencerme en la carrera, y se sacrificará para conseguirlo, como ha hecho hoy, pero quiero tener buenas batallas con él. Quiero tener batallas duras, como las que le he visto tener muchas veces, pero justas, deseó Lando Norris, quien no pudo hacer nada en la largada del autódromo Hermanos Rodríguez, donde Max tomó la punta, por arriba de Carlos Sainz.